Siempre me fascinaron los laberintos, como a Borges. Borges tiene muchos cuentos que transcurren en los laberintos. Los laberintos tienen magia, tienen canto, tienen hechizo. Y en cada recodo te podés encontrar con una sorpresa. Te podés encontrar con gente que está tan perdida como vos. Como nosotros buscando. Como en este caso. Yo no la salida. Perdón, perdón. Estoy perdido, me podés ayudar. Vamos. Marcela Delich. Hola Luis. ¿Cómo andás? ¿Qué haces acá perdida en el laberinto? Seguimos perdidos. Estamos buscando el rumbo todavía de este año tan difícil. Bueno, bajate el barbijo. Todavía mantenemos la distancia social. Ese ruido de fondo, ¿qué viene a ser? El show de lobos marinos. El famoso show de lobos marinos. Sí, sí, sí. Marcela, no te quiero preguntar la edad, ni quiero que la gente la descubra. Pero, ¿naciste prácticamente en Pecos? Yo nací acá. En realidad, el complejo nació en el año 83. Y creo que tenemos una foto, después te la voy a llegar. Que descubrimos el otro día que yo festejé el cumpleaños de tres en la confitería. Y estoy vestidito, tres añitos, sentadita en la barra y ya estábamos acá. Ya estábamos en este complejo. Locura del Tony. Terrible. Hay que seguirlo. Del Tony y la mami. Sí, sí, sí. En realidad el proyecto del laberinto empezó, lo habían contratado a él. Esto es televisión, ¿verdad? Gente que está perdida. Pase, por favor. Pase, pase. ¿Estás perdido? No. Empezó mi viejo cuando él hacía parquizaciones. El famoso vivero de Lich. El famoso vivero de Lich. Competencia de vivero tórtolo. Poné. Mirá. Nunca fue competencia. Yo me peleé con los Nicolier. Con los Nicolier de la plantelita y Goyen sí peleamos mucho. Bueno, pero ahí se anotan los cajones, me parece. Exactamente. No, no. Vivero de Lich, tu papá haciendo parquizaciones, llega a hacer qué? ¿Esto? El laberinto. Lo contratan para hacer el laberinto. Ah, lo contrata una tercera, otra persona. Polo, León Ulises Bartaló, te lo digo por nombre formal, pero Polo, lo contrata a mi papá para hacer el laberinto y la idea era hacer una chopería y un laberinto de entretenimiento. Lo llama mi papá y en un momento golpeó la puerta de casa y dice, mirá, no te puedo pagar, te ofrezco que seas mi socio. Mi mamá casi se muere, dice, si no te va a pagar, ¿cómo te vas a asociar con un seco? Y dice, déjame hacer lo que a mí esto me gusta. Y ahí empezaron, empezaron. Y Polo no tenía hijos, entonces mi papá empezó a seguirnos los gustos a nosotros. Si iban por el lado de los animales, por el lado del laberinto. ¿Los usaba de tester? Los usaba de tester. Es más, me acuerdo un año Reyes Magos, que era la época de las bicis voladores en su momento, pasábamos Reyes acá, Navidad, Cumpleaños, todo lo pasábamos en Pecos. Y le regalan, abajo de un cartel que nos sacábamos la foto atrás, los Reyes Magos habían dejado las bicis voladoras. Para mí era un carrito con la tetera, el carrito de té. Y mis hermanos empezaron a hacer, por todo Pecos, bicis voladores de noche. Y yo con el carrito y la tetera por atrás. Y así pasábamos la infancia y mi papá decía, bueno, vamos a hacer una pista de tal cosa. Saltábamos de jaula en jaula, en los techos, cuando iban haciendo los techos. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer un sector de camas elásticas, te estoy hablando, año 86 más o menos. Así van naciendo los juegos. Y así fueron naciendo los juegos. Ahora vienen los nietos con las ideas nuevas, ¿no? Ahora son, che, abuelo, hagamos tal cosa. Y hay más tecnología y te empiezan a complicar por ahí. Y ahí se nos complica bastante la cabeza. Les dejamos a ellos para que nos guíen. Empezaron ahora que el TikTok, que las cámaras, que hagamos escenarios, que busquemos la realidad. Nietos que no son nietos, porque al Tony le dicen tío. No, son sobrinos. El tío Tony. Qué chanta. No, ya se aflojó, ya se aflojó. Bueno, ¿qué más nació después? La Benito de Cristal nació más o menos al toque ahí. La Benito de Cristal nació al toque. Eso lo había construido mi abuelo. Bueno, después tuvimos la parte de la jungla. Cuando la jaula era muy jaula, hicimos una mega jungla para que todas las partes de aves se sintieran mejor. Y empezamos a cambiar también ese paradigma. Empezamos con la parte de los animales. Y después la gente... Todo un tema. Todo un tema difícil de llegar a explicarlo. Ah, bueno. En su momento era un mini zoológico. Sí. ¿Cierto? Como todo, veníamos. Mi papá traía. Lo llaman. Che, tengo un puma encerrado en un campo. Iba mi papá y traía en una F-100 el puma agarrado entre una lata y el fondo de la caja. Y mi padrino manejaba y se venía. Y bueno. Se fue armando un mini zoológico. Empezaron a traer animales de otros lados. Por ejemplo, el chico que nos hizo los lobos marinos se había traído una leona Marilyn. Pero la leona dormía con él. Digamos, venían todos los artistas. Carmen Barbieri. Todas las vedettes. Paname. Yo a sacarse fotos con los animales porque estaban... Uno lo cuenta hoy. Los chicos pueden pensar que estamos locos. Pero el león de Sando... Los amigos de Sando Khan tenían el león. Claro. Los valier. Los valier. Yo te digo que mi papá estuvo acariciando el puma el otro día. No hay mucho testimonio porque nadie se anima. Está bueno que la generación del Tony. La de ustedes tres. Sí. Los tres hijos del Tony. Yo también me incluyo en esa generación porque soy bastante más grande. pero nos hayamos adaptado a lo que viene. Es que está buenísimo porque el mundo evoluciona. El otro día yo me encontré con un señor que nos había traído el primer mono carayá, que era un mono negro, que él se había ido a pescar. Me contó la historia. Se había ido a pescar, le vendieron el famoso mono borracho revoleado de la cola que se le despertó en la casa y no supo qué hacer. Entonces dice, ¿qué hago con esto que traje pensando que era una mascota? Y bueno, llegó acá y hace 20 años que tenemos ese mono, que se fueron reproduciendo, hicieron familia. Ya tenemos seis monos de descendencia. Desde que tuvimos la hembra en edad empezaron todas las navidades. Entre Navidad y Año Nuevo tenemos una cría nueva. Marcela, ¿hay carlos pasonzos, como digo yo, que no conocen pecos? No muchos, pero hay. Los invitamos. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Hay algún precio especial si dicen de carlos pasos? Sí, sí, sí. Bárbaro. Ahora es más. Para que vengan todos, que disfruten, que puedan salir de su casa. Y ya que muchos no se van de vacaciones, que vengan. En esta temporada tan... En este año tan espantoso que pasamos, el 2020. Y en esta temporada que está avanzando de a poquito, me da placer ver muchas familias tipo con el barrijo bien puesto. Nosotros, la verdad, mirá, el primero de enero me acuesto a dormir y no sabíamos con qué nos íbamos a levantar. Después de nueve meses cerrados abríamos las puertas y dijimos, che, ¿se acordará la gente de nosotros? ¿De que existimos? Se acordará, porque te surgen... Si bien uno se prepara y trata de hacerlo mejor y medimos los protocolos y esto lo podemos abrir y esto lo readaptamos, llego el 2 de enero a las... No te miento, a las 10 de la mañana yo estaba en el ingreso, había cola de gente. Mirá. Que a mí me emocionó un montón, ¿no? Porque fue mucho tiempo de no ver a nadie y esperar con toda la expectativa cuesta. La gente estaba de por sí tomando distancia, toda su familia con el barrijo puesto. Cuando venías al kiosco, nosotros habíamos medido las distancias de las mesas, pero todos los padres... El padre hacía la compra y la mamá estaba con el alcohol, limpiando su mesa, por más de que ya estaba desinfectada. Limpiaba las manos de los chicos. Pero eso creo que también es porque ve orden y donde hay orden uno se reordena. Puede ser, puede ser. Y también nuestro público es familiar. Entonces tenemos que cada chico está contenido por su familia. Si bien nosotros estamos todos a disposición de que eso suceda, la familia realmente tiene una conducta impecable. Y cuando vemos algún error lo corregimos, ¿no? Un palo tremendo, la temporada estudiantil. Eso sí que es lamentable. Nosotros tenemos un... Te lo digo con una promo 2020 en casa, una hija... Ay, bueno. Dolor terrible para ellos que no hayan podido cerrar ese ciclo. Igual lo estamos esperando. Hay muchas empresas que vienen en febrero. Estamos preparando de nuevo la parte de hotelería con todos los protocolos, pero ellos vienen en sistema burbuja. Claro. Es distinto a la familia. Entonces, desde ellos nos bajan la línea de cómo tenemos que manejarnos nosotros. Algunos van a poder cerrar su ciclo. Otros vamos a tener que esperar hasta el 21. Marcela, gracias por recibirme. Yo voy a tratar de salirme. ¿Me podés dar una orientación? No, no. Buscala solo. Casi me olvido de preguntarte por el Mago Matus. ¿Hay forma que le descubra o que me deje espiarle algún truco? Me volvió uno con el Space Monaco el otro día. Bueno, acá también te va a volar la cabeza. Sí. ¿Es distinto el show? Yo no le pregunto. Totalmente distinto. Son dos espectáculos distintos. Para mí es un fanático, fanático, fanático de lo que hace un obsesivo que logra la perfección. Entonces, por eso yo no les pido los trucos. ¿Vos sos como yo que le busco los trucos? No. A mí me gusta creer en la magia. ¿Vos te dejás llevar? Yo te creo en la magia. No, yo soy un tarado. No, no. A mí me gusta creer. Yo miro las películas para ver si encuentro el micrófono o esa cosa. No, no, no. Yo eso no. Yo disfruto. Bueno. Yo de Lobos Marinos, que suena de fondo, Matus y todos los juegos. Pagando el abono vos tenés acceso a todo eso. Tenés acceso a todos los juegos. Desde los laberintos, menos el laberinto cristal por una cuestión de protocolo. Tenemos el cine 5D, la montaña rusa, el cubo. Después también tenemos el anexo de Waveson, que es un parque acuático con la pileta con olas, con un juego nuevo de agua. Y bueno, tenés la posibilidad para los dos. Porque Pecos absorbió todo lo que era Mundo Fantástico en su momento. Claro, Pecos empieza con un proyecto en el 85, abre Pecos. Ya para el 90 quería expandirse. Se fusiona más o menos en el año, cerca del año 2000, quilombo de por medio, se fusiona. Y logramos darle forma a partir del 2005. Y en el 2008 se crea Waveson, que si bien no se fusiona por una cuestión climática, porque Waveson fusiona del 1 de octubre al 1 de marzo, y el resto todo el año, logramos que este año fusionar las entradas. Pagando las dos entradas, tenés precio especial, venís dos días, si llueves volvés al otro. Se arma un combo completo. Bueno, Marce, en nombre de Carlos Paz y de la región, gracias a los locos de Lich. Seguiremos con los más locos todavía. Sí, sí, por seguir apostando a la villa. Dale, gracias Luis. Manda saludos a toda la gente a través de Canal 2. Beso enorme a todos, saludos, disfruten en familia, cuídense, sigamos cuidándonos, así Carlos Paz puede volver a trabajar con el turismo como merece. Dale, y yo intento salir, vos andá para allá, yo intento salir por acá. Yo calculo que según Borges dice que todo laberinto tiene mil, mil posibilidades, tantas como personas lo recorran. Espero poder salir algún día de acá y llegar al canal para poder emitir esta nota. Gracias.